Quiero que escuche usted muy bien cómo responde el presidente López Obrador hoy en la mañanera cuando le preguntan sobre la renuncia del fiscal Gómez Trejo. Y fíjese cómo el presidente se atora porque en el fondo la respuesta es Gómez Trejo no estuvo de acuerdo en que yo diera la instrucción de que se exonerara al ejército y cuando ya habían solicitado órdenes de aprehensión contra 21 militares las echaran para atrás. Pero no puede decir eso López Obrador porque queda evidenciado y entonces se atora y se hace un silencio. Mire que este presidente hace silencios. Este silencio es más largo y más profundo que de costumbre porque no encontraba las palabras para maquillar que Gómez Trejo se fue. Porque decidió el gobierno darle un certificado de impunidad al ejército en el caso Ayotzinapa. Y en todo lo demás también. Escuche cómo lo dijo López Obrador en la mañanera. El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para este... Ah, ¿qué tal eso, eh? Para este... Aprobar las órdenes de aprehensión. ¿Qué tal ese silencio? A ver, vamos a escucharlo otra vez. Vamos a escucharlo otra vez, va. El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para este... Aprobar las órdenes de aprehensión. Ya hubo diferencias en eso. Gracias. Gracias.